Bueno, mi nombre es Juan Lander, conocido en el pueblo de Guadena como Ozona, realmente agradezco pues a Campanario Urbano por haberse acercado acá al templo Nuestra Señora de Copacabana, hasta bueno, a publicar este bello trabajo que año a año venimos realizando los miembros de la Sociedad de Jesús Humilde y Paciencia. Bueno, los hijos míos, Andrés Alberto y Juan Andrés, mi sobrina Liliana, Reinaldo Lugo, su esposa y un grupo de muchachos, bueno, que año a año estamos aquí tratando pues de hacerlo humilde, que se pueda hacer en esta Semana Mayor, con lo que es la Sociedad de Jesús Humilde y Paciencia. Bueno, esto es una sociedad que viene de muchos años, de la época de la colonia, pero bueno, también ha mermado, hace como se ha mermado muchas cosas, muchas costumbres. Pero bueno, estamos aquí, este pequeño grupo de personas tratando de hacerlo lo mejor posible para enaltecer esta sociedad. El arreglo, bueno, esta es una imagen que la vestimenta fue abandonada por milagros y bendiciones que le han hecho a ella. Tiene cuatro túnicas, tiene pendón, eso es bienes de la sociedad. Esta sociedad tenía una visera de vidrio, traída de España, que bueno, se lograron meter aquí en la parroquia y se llevaban esos bienes que eran de la Sociedad de Mantezalto de Sumilde y Paciencia. Pero bueno, hemos ido trabajando, hemos ido poco a poco labrando, bueno, este es un balcón que se elaboró en madera, este, un diseño, bueno, para presentarlo y que bueno, pues, donado por mis personas, ya que bueno, este, somos un grupo de personas que ayudamos, pues, a esta sociedad. El arreglo de la imagen de las flores, bueno, son donados, son donaciones que se hacen, este, las personas que contribuyen año a año a que, a que esta sociedad, el Marte Santo, salga con sus flores y sus velas. La vela es donada por la, por la, su peligrosidad, pero, este, existen otras cosas, los tornillos, los clavos, los alambres, los oasis, todo ese tipo de materiales que realzan, pues, de una u otra manera, esta sociedad. Bueno, esta vez más, invitar a la gente, al pueblo, pues, que ayude con esto, porque esto, ya tiene más de, de 250 años en Guarena y que no es justo que se pierda. Este es un bien de la parroquia, de un inventario que se hizo en el año 1763, sale esta imagen en ese, en ese inventario. Entonces, bueno, que no, esto no se pierda y pedir, bueno, que apoyen, pues, que así como, como existen en otros pueblos, el pueblo también de Guarena no se queda atrás y siga apoyando, por ejemplo, esta sociedad que en tanto lo necesito.